Mire, yo creo que en este momento lo que hay es que enfocarse en lo importante y lo importante es que es una ley sustantiva que tiene por objeto reforzar la protección de las mujeres, de los menores, reforzar la protección ante los casos de abusos sexuales y por tanto reforzar también las sentencias, las penas, las sanciones correspondientes a este tipo de delitos. Ese es claramente el objetivo de la ley y una vez que se están produciendo sentencias que van en distintas direcciones, yo creo que es función de la justicia aclarar cuál tiene que ser la interpretación correcta, pero ya le digo que por nuestra parte no hay ninguna duda de cuál es el objeto que tiene esta ley y yo espero que cuanto antes se aclare convenientemente esta interpretación para que no se produzca esta alarma social con un tema que evidentemente nos afecta y nos llega a todos como es el de los posibles abusos sexuales. Gracias. Gracias. Gracias.